...complicarse formalmente en las aulas la transformación educativa. Desde el gobierno se destaca que el 85% de las horas fueron asignadas, el 83% por lo pronto se destacó en diciembre, vamos a ver cómo sigue ahora. Esperan que el porcentaje restante se otorgue antes de que empiecen las clases. De hecho, el presidente del Codicen, Robert Silva, había tuiteado en su momento sobre este tema que había una nueva proyección catastrófica que no se había cumplido, un nuevo relato que se cae, seguimos adelante generando mejores condiciones para los docentes y para la educación. Vamos a estar conversando a propósito de cómo viene la transformación educativa y por eso recibimos precisamente a Robert Silva aquí en Estudios. Bienvenido, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bienvenido. Bueno, quizás conviene empezar repasando en qué punto estamos en este momento de la transformación educativa, porque se había puesto el pie en el acelerador sobre el final del año pasado con algunos documentos y elección de horas mediante también que tenía sus complejidades justamente por el proceso de transformación educativa. Y bueno, ahora en un mes comenzamos las clases. ¿Cómo venimos? Venimos muy bien. El 2022 fue un año muy intenso. Cumplimos con todo lo que habíamos proyectado realizar en el plan de desarrollo educativo que presentamos al Parlamento en agosto del año 2020. 2020 elaboramos todo el conjunto de documentos e instrumentos que componen la nueva política curricular que el Uruguay comienza a partir de marzo de este año. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un marco curricular, una enseñanza basada en competencias, salir de lo memorístico para ir justamente al aprendizaje haciendo, trabajo por proyectos, implica una nueva forma de enseñar y una nueva forma de aprender, un nuevo plan, un nuevo régimen de evaluación que comprende cambios importantes en ese sentido. Y continuamos con otras líneas de acciones que veníamos, como la política vinculada al fortalecimiento de la equidad del sistema, los centros María Espínola, las tutorías, los acompañamientos. Y concomitantemente comienza la transformación en la formación de docentes. Tenemos un nuevo plan de formación de profesores, un nuevo plan de formación de maestros. Nos vamos a presentar al Ministerio de Educación y Cultura para tener el reconocimiento universitario que implica un cambio sustantivo porque cambiaron los planes, hay cosas nuevas en la formación de los docentes que se reclamaban de hace mucho tiempo en el marco de un trabajo articulado con Saibal y con otros actores. Bien. De cara entonces al inicio de clases también hubo que hacer una actualización o cursos con los docentes también para que estén preparados para el inicio de las clases en este nuevo marco curricular. ¿Cómo se vio eso? A ver, por primera vez hay una transformación curricular, hay un nuevo plan que comienza y por primera vez hay una formación masiva para miles de docentes, para inspectores y directores, presencial, semipresencial, a distancia, utilizando la tecnología, en donde en definitiva iniciamos un proceso de formación que va a continuar durante todo el 2023. Hay un plan que ya provoco, dicen, de formación profesional a través de distintas estrategias para docentes, para inspectores, directores y entre inspectores, directores y docentes hay guías de acompañamiento que está todo publicado que son acciones nuevas y muy importantes. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho siempre, no solo basta tener buenos documentos, tener un plan, tener algo absolutamente diferente como las progresiones de aprendizaje que el país tiene, sino existe un cambio en la forma de enseñar, en las prácticas de nuestros docentes, de muchos de nuestros docentes y también en la formación del cambio de paradigma que existe en esto de salir, de aprender los contenidos, aprender los hechos concretos, sin pensar en que el aprendizaje de esos contenidos impactan en el desarrollo de habilidades que son sustantivas para los estudiantes, para el cumplimiento de sus propósitos en la vida. Entonces, por eso nosotros ahora también, no solo vamos a aprender historia, geografía, matemática, biología, sino que desde el aprendizaje de las asignaturas vamos a ir al desarrollo de competencias, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el científico, el aprender a aprender, al saber trabajar con otros, el tener en definitiva una conciencia de la ciudadanía digital, de lo local, de lo regional, todas esas cosas que desde tanto tiempo hablamos en el Uruguay y ahora por primera vez están en el currículum y hay un cometido expreso de avanzar hacia que el efectivo aprendizaje a través de esas estrategias. ¿Ahora esos cursos para docentes se están haciendo en el verano? Sí, nosotros tenemos el 60% de los profesores de educación media que ya están en el proceso de formación y más del 80% de los maestros de primaria que ya están en ese proceso de formación, ya se habilitó un segundo curso de planificación. ¿Y cuál es la respuesta que están teniendo? Bueno, 60 y 80. ¿Pero cómo es la elevación de esos porcentajes? Bueno, nosotros creemos que es un porcentaje muy bueno, que tenemos que seguir trabajando para avanzar aún más, pero nos parece que es muy bueno. ¿Y va en concordancia a lo que habían proyectado que podría ocurrir esta asistencia de docentes? A ver, nosotros habíamos proyectado la participación primero de inspectores y directores que van a ser quienes van a liderar desde los distintos centros educativos estas actividades. La participación fue en un 100% de inspectores y de directores, más de 2.000 directores en estas instancias de formación y de capacitación. Y lo mismo habíamos proyectado la contratación a través de llamado público de lo que hemos denominado mentores, es decir, docentes que se han llamado, que van a trabajar en educación media junto a los directores y a los inspectores en este proceso de implementación del cambio curricular, de los nuevos planes, de las nuevas estrategias de aprendizaje. Y ya hicimos la elección, ahora el 7 de febrero comienza la capacitación presencial con docentes que vienen de todo el país para formarse en ese acompañamiento de este cambio educativo. O sea que todas las instancias de capacitación y la asistencia docente a esas instancias de capacitación se vienen dando de acuerdo a lo esperado en el plan de acción del gobierno. Absolutamente, venimos bien, estamos conformes, estamos muy contentos y agradecidos con mucha gente que ha trabajado. Esto no hubiese sido posible sin el compromiso de decenas, de cientos de docentes. El cambio curricular que vamos a implementar a partir de marzo es producto del trabajo de muchísimos docentes que se reunieron en grupos, que trabajaron, que presentaron su propuesta. Luego la pusimos por primera vez a consideración de la gente. Ustedes aquí hicieron entrevistas. ¿Cuándo ustedes recuerdan que los programas estuvieran, los programas preliminares a consideración y viniera uno y dijera falta esto, hay que poner esto? Bueno, muy bien, recogimos muchas cosas, atendimos sugerencias y hoy tenemos los nuevos programas prontos para el inicio del año escolar. Dos consultas. Entonces, una, este 40% de docentes que todavía no acceden a los cursos, ¿es porque van a acceder más adelante o porque no les interesa hacerlo? No, francamente creo que van a acceder más adelante. Algunos han comenzado, no han culminado. Entonces es un proceso de construcción. Yo también creo que estas estrategias de implementación son incrementales. Es natural que cuando hablamos de un cambio existe incertidumbre y que la incertidumbre genere algunas resistencias. Y sobre todo, cuando además del cambio le sumamos, como iniciabas tú la entrevista, algunos relatos, algunos pronósticos catastróficos que dicen que todo va a ser para peor. Por suerte, el tiempo va pasando y va demostrando que todos esos pronósticos catastróficos, que todas esas cosas que se decían, vulneraciones de distinto tipo y naturaleza, no se concretan en la realidad. Creo que esto es incremental. ¿Es posible que las clases comiencen en marzo y sin embargo haya algún porcentaje de profesores que todavía no haya recibido la capacitación? Como posible, es posible. ¿Y se estima cuánto puede ser? No, no, lo que nosotros vamos a trabajar... Son obligatorias, digamos. ¿Cómo? ¿Son obligatorias o no? Nosotros establecimos que son obligatorias y tienen que tenerlo. Pero más de la obligatoriedad como algo imperativo, yo creo que va en la ética profesional. Si yo estoy en un proceso de cambio, aunque no esté de acuerdo con el cambio, tengo que saber de qué se trata para opinar con posición fundada. Entonces, yo tengo franca expectativa de que esto va a seguir incrementándose como hasta ahora. ¿Y el hecho de que sean obligatorias implica una sanción al que no lo haga? No, yo creo en principio que en esta primera instancia nosotros estamos pensando en que los docentes van a participar de los mismos más allá de que exista sanción o no exista sanción. ¿Pero estarán en condiciones de dar clase a pesar de no haber recibido capacitaciones? El profesional docente es un profesional docente. En su enorme mayoría tiene formación y por lo tanto, por esa circunstancia, va a estar en condiciones de comenzar. Sin perjuicio, hay una enorme cantidad que tenemos que trabajar para que cambie. Porque yo se lo digo a la familia, se lo digo a la gente. Aquel, lo he dicho en este programa y lo voy a reiterar. El docente que se para frente a la clase, que recita lo que tiene que decir previamente que lo leyó. El estudiante pasivo en un banco tomando nota y luego de memoria repitiendo lo que le dijeron antes para olvidarse inmediatamente que pasa la puerta del salón, no corre más. Hay que desarrollar distintas estrategias. ¿Quiere decir que esto en el país no había? No, había. Pero no estaba en todos lados. El trabajo por proyecto, la resolución de situaciones problemas, la realización de debates, el trabajo interdisciplinar, el involucrar al centro educativo con la sociedad, con problemas que existan para encontrar soluciones entre los estudiantes, los docentes y distintos actores sociales. Eso es el trabajo por proyecto. Es algo activo, que motiva, que entusiasma, que involucra. Hablando de estas resistencias que hay en algunos sectores, desde FENAPE se ha dicho que a la hora de elegir horas, muchas, muchos docentes, y lo ponen como una actitud mayoritaria, no recuerdo el porcentaje, pero lo ponían como una mayoría. 65%. 65% han optado por el bachillerato, para no verse implicados en esta reforma, o por lo que llaman horas de docencia indirecta. ¿Ese dato es verdadero? Una nueva mentira. No eligió el 65%. Ayer tuvimos la información en sesión de Codicen que es exactamente al revés de lo que FENAPE dice. Claro, ¿qué homo sería? El 63% de los docentes efectivos optaron por la educación básica integrada. Esto es por la transformación curricular. El 37% lo hicieron por bachillerato. Un nuevo relato, una nueva mentira, que se suma a otras que ya habían antes. Porque yo digo, en algún momento, estos actores van a tener que hacerse responsables de las cosas que dicen y no pasan. Porque, por ejemplo, a ver, vamos a repasar. Ahora, anunciaron y pronosticaron que iban a haber masivos desempleos de docentes por este proceso de transformación curricular. Yo le pregunto a la gente, ¿pasó? Pronosticaron que la elección de obras virtual iba a ser un fracaso, no iba a poder concretarse en todo el país. Por primera vez la hicimos, fue un éxito. ¿Pasó lo que anunciaron? Pronosticaron también que la elección, por más de un año, por tres años, que hicimos en seis departamentos, iba a vulnerar derechos, no se podía hacer, no tenía respaldo jurídico. ¿Pasó algo o hay conformidad? Ahora dijeron que el 65% se fue. Bueno, no es falso, es exactamente al revés de lo que dijeron. Entonces, esas son cosas que realmente uno tiene que pensar. ¿Con qué propósitos se hacen? ¿Por qué se realizan? ¿Para generar mayor incertidumbre? ¿Para pregonar el miedo? ¿Para tratar de frenar, como ha pasado tantas veces, estos procesos de innecesario cambio que la educación tiene que tener? Entonces, hay que hacerse responsable de estas cosas. Porque se dice esto, no pasa, y queda inventamos una nueva cosa para que nosotros tengamos que salir a demostrar que lo que vuelven a decir no es cierto. ¿Ese dato oficial de que el 63% optó por el ciclo básico? Ayer lo dio la Dirección General de Secundaria. El 63% optó por el tercer ciclo de la educación básica integrada. ¿Es el porcentaje habitual? Bueno, ese dato no lo tengo, pero supongo que sí. Lo que sí es cierto y es lo que importa a la hora de lo que estamos hablando es que el 65% que se anunció que había emigrado a bachillerato es mentira. Está bien. Es importante igual ver cómo es esa relación porque en realidad siempre va a tener que haber docentes en un ciclo y en el otro. Pero además, para dar esa discusión que no sé cuánto importa, hay que ver ese... Miren, me entrevistó algún colega de ustedes, esto del 65% que había dicho FENAPE. Yo le dije, miren, sin tener los datos, no resiste el menor análisis. Porque si el 65% se fue a bachillerato, quiere decir que quedaron vacante enormidad de horas y se eligió el 83%. Entonces no resiste. Primero que no hay... Porque el 65% de la matrícula no es de bachillerato. No, por supuesto, es mayor en el... Claro, tenemos 180 y pico en el tercer ciclo, es decir, séptimo, octavo y noveno. Y si el 1000% en bachillerato, estudiantes, ¿verdad? Entonces creo que hay que tener seriedad cuando se tratan estas temas. ¿Y en el ciclo básico quedó cubierto el 83% de los grupos? Nosotros tenemos el 83% cubierto en toda secundaria. Que también es algo muy bueno. Miren, en 15 días, ayer lo explicaba Cherro, en 15 días se dio... Eligieron todos los docentes efectivos, eligieron todos los docentes interinos y los egresados de formación docente. Yo escuchaba algún dirigente de FENAP es decir que en general, en esa altura, que es el cierre de diciembre, ya se había realizado una segunda ronda de docentes efectivos de elección y que estaba en general en porcentajes superiores al 90%. Vamos a empezar a pedir a algunos actores que presenten evidencia y pruebe lo que dice. Demuéstrelo y después hablamos. Se lo está diciendo a... Claro, si no al final, en definitiva, una, sí, una, otra, y nosotros permanentemente estamos demostrando que lo que FENAP es dice no es cierto, el tiempo lo va demostrando, ustedes son testigos. A ver, reitero, la elección virtual ponderada por todos los docentes, terminamos con el hacinamiento, con las aglomeraciones, con las esperas terribles, me pasó como docente, horas esperando para poder elegir mi grupo. Usamos la tecnología, está todo el mundo conforme, hay muchísimos menos reclamos, salvo alguna excepción, no hubo que suspender elecciones de horas, no se vulneraron derecho. Entonces, señores, vamos a la realidad, a lo que pasa, y no a los pronósticos catastróficos que algunos actores realizan. En definitiva, y vuelvo a hacerme la pregunta, vaya a saber con qué propósito. De todas formas, me da la impresión de que no son los únicos actores, FENAPES, concretamente, que es de quien venimos hablando, los que han generado discursos o han puesto sobre la mesa que hay un problema en la gestión política de la transformación educativa. Eso, por ejemplo, lo han señalado, lo señaló de U21, cuando cerró su participación el año pasado, el think tank del que usted participó, terminó cerrando su actividad y el resumen, espero no ser muy maniqueo, es, las líneas de la transformación educativa son las correctas, pero no se lograron ni los consensos económicos, ni sociales, ni políticos necesarios para que, efectivamente, se hiciera el proceso que ellos entendían que debía darse, o por lo menos así lo habían planteado en su espíritu inicialmente. O sea, quienes ponen objeciones sobre cómo se dio esta transformación es un abanico más amplio que FENAPES. Ah, no, por supuesto, todo proceso de cambio siempre va a tener, y es bueno que así sea, personas, entidades, colectivos, que van a plantear otro punto de vista. Acá, y eso está bueno, reitero, porque nos ayuda a hacer las cosas mejor, es distinto de lo que veníamos hablando antes, ¿verdad? Pero ese tipo de críticas, por ejemplo, la de U21, ¿cómo las recibe? Está bien, en este sentido, a ver, nosotros podemos tener, haber tenido mucho más participación de la que tuvimos. Ahora, no es cierto decir que no hubo participación, hubo en este proceso de cambio curricular mucho más participación que en cualquier proceso anterior, usando la tecnología, realizando encuentros, convocando a partidos políticos, a empresas, convocando al PIT-CNT, convocando a distintos actores de la sociedad civil organizada, haciéndolos cara a cara, recorriendo el país, participaron más de 100.000 personas en distintas consultas públicas o encuestas que se hicieron, entonces, acá hubo participación, participaron las ATD en la elaboración de los programas, hubo ATD nacional, y muchos de los que ahora te dicen, se concretaron cosas a pesar de que la ATD dijo que no. Bueno, los mismos que nos dicen eso hoy, en gobiernos anteriores, cuando la ATD en algún cambio curricular que pretendieron hacer dijo que no, lo llevaron adelante igual, lo concretaron igual, entonces yo a veces cuando converso, o lo puedo decir acá, converso con alguno de los actores que fueron gobierno anteriormente, yo digo, pero es muy lindo, ¿no? Porque vos me decís que yo haga lo que vos no hiciste, porque las ATD se pronunciaron en contra de un intento de cambio curricular anterior, y el gobierno anterior ¿qué hizo? ¿lo frenó? ¿o siguió adelante? Siguió adelante. Entonces aquí nosotros podemos discutir, podemos tener puntos de vista distintos, la ATD o los sindicatos pueden creer que está mal enseñar por competencias, que quieren quedar en el mundo contenidista, de las asignaturas, lo que en realidad no pasa, porque yo vengo ahora de encuentro con ministros de varios países y le quiero decir que el mundo va por donde está yendo el Uruguay, y que el Uruguay es reconocido a nivel internacional por lo que está haciendo, por lo que ha hecho. Ceibal es un reconocimiento, internacional, y viene de gobiernos anteriores, y nosotros lo potenciamos y lo desarrollamos, y estamos en una alianza estratégica como no había entre ANEP y Ceibal, y lo mismo en esto curricular, créanme que estamos en un proceso importante y que es reconocido. Hoy decías más temprano que justamente en estas conversaciones con los docentes habían tomado sugerencias para incorporar en los programas, supongo, en la currícula, ¿cuáles son algunas de esas? A ver, nosotros por ejemplo habíamos pensado en que íbamos a comenzar solo en primer año de liceo y de UTU, que ahora va a ser séptimo, y hubo sugerencias de docentes, de equipos técnicos, que no, hay que comenzar por todo el ciclo, y resolvimos iniciar el proceso de transformación por séptimo, octavo y noveno. Nosotros establecíamos, por ejemplo, en algunas cuestiones, un caso que fue polémico, que ustedes tuvieron acá varios entrevistados, el programa de historia de noveno grado, también ahí, ¿verdad? Comenzamos por la mentira, se habla de dictadura cívico-militar y ahora se habla de dictadura militar, bueno, bastaba leer el programa para darse cuenta que eso no era así. Se quita a un autor y se pone a otro, bueno, tampoco era cierto, pero está bien, entendieron que teníamos que volver a la bibliografía de muchos libros de autores, incorporar a unos, pero cuando uno pasa raya, ¿qué pasó con el programa de historia? Ah, bueno, yo creo que tenemos un mucho mejor programa de historia, que hay autores que antes no estaban, que hay actualización de bibliografía que no se actualizaba desde el 2006 y muchos de los que ahora decían que esa bibliografía era vieja no habían dicho nada antes, que hay un mucho mejor contenido de lo que se enseña, entonces creo que son cosas que suman, tomamos de unos, tomamos de otros y obviamente ponemos también lo que a nosotros nos parece, porque por algo tenemos responsabilidad de gobierno y tenemos la conducción de la educación. Otra crítica iba por el lado de la velocidad de este cambio y la imposibilidad, incluso los colegios privados lo manifestaban, de estar a punto en marzo, digamos, que era todo demasiado rápido. Son tiempos intensos, yo también el otro día repasando les voy a decir una cosa que al menos creo que en este programa es la primera vez, vayan a lo que nosotros dijimos en agosto del 2020 ante el Parlamento Nacional, cuando anunciamos que iba a comenzar la transformación curricular, ya sea en la formación de maestros y de profesores o en la enseñanza obligatoria, lo dijimos en marzo del 2023, en el 20 dijimos que iba a ser en el 2023, entonces no estamos haciendo nada que no dijimos hace muchos años cuando comenzó el gobierno que íbamos a hacer. Lo que pasa es que estuvo la pandemia que... Ah, bueno, eso es una gran verdad, por eso yo digo que son tiempos intensos, que nosotros tuvimos que acelerar una cantidad de cosas porque la pandemia nos retrasó y la pandemia nos afectó, ¿no? Y que hubo mucha incertidumbre porque muchos documentos se terminaron aprobando sobre el fin de año, ¿no? Y eso generaba... No hemos hablado casi nada de formación docente. Ahí no es el mismo perfil de los colectivos que critican porque son otros tipos de docentes, no necesariamente, o quizás sí, pero vinculados a FENAPES, pero son los docentes que justamente se dedican a enseñar a los docentes y tenían una incertidumbre tremenda porque ahí el proceso venía más atrasado todavía que en educación media básica y, bueno, los documentos aparecieron sobre el final. No sé cómo viene ese proceso. No, no, estamos muy bien. También le quiero decir a la gente, es cierto, hay que reconocer, fueron tiempos intensos, tuvimos muchos docentes trabajando muchísimo tiempo para lograr antes del 2022 que terminar el año aprobar los documentos, es cierto, terminamos aprobando en diciembre y hay que reconocerlo gracias a todos los que pusieron el alma para que eso fuera posible. Ahora, te digo a vos y le digo a la gente, ¿cuántos años hacía que discutíamos la formación, que hay que cambiar la formación de docente en el Uruguay? Lo que dicen los integrantes de las salas docentes es que justamente estaba casi cerrada una transformación de la formación de docente y quedó justamente como para aprobarse en el nuevo gobierno y eso no terminó pasando. No es cierto. ¿Cómo es? Hay actos administrativos del codicén anterior que dicen lo contrario a lo que muchos actores salen a la prensa y dicen. El codicén anterior, entre otras cosas, dijo, los equipos técnicos, que había una fragmentación dentro del currículum de formación docente que había que atender, que había que buscar determinados acuerdos y determinada navegabilidad y diálogo entre las distintas formaciones de docentes, que había que seguir avanzando, que fue lo que hicimos. Nosotros no vinimos como vinieron otros en otras épocas, con la lógica fundacional de decir esto, somos los crash, llegamos, cambiamos todo y nosotros tenemos la verdad revelada. No. Nosotros vinimos aquí, tomamos muchas cosas que los colectivos anteriores habían hecho de docentes y obviamente le pusimos nuestra impronta. Por ejemplo, le voy a decir una. La formación de docentes ahora tiene lengua española, estudies lo que estudies. Porque hay que saber leer, hay que saber escribir, hay que entender, hay que saber hablar. ¿Es un problema del país? Lo es. Por ejemplo, la formación docente, ayer lo aprobamos en Codicén, va a tener una prueba diagnóstica en lengua. Porque hay que saber que es un problema nacional y los docentes tienen que saber escribir, hablar, comprender para poder enseñarlo. ¿No estaba eso? No. Para todos los cursos, no. ¿Qué más? Por ejemplo, tenemos pensamiento computacional. O no fue un error de este país o una cuestión a mejorar, más que un error, para no afectar susceptibilidades. Establecer todo un proyecto de informatización de la educación y que los docentes no tuvieran en su formación inicial esa formación. esa alfabetización digital. Bueno, ahora la van a tener. Tienen educación multimodal, tienen pensamiento computacional, tienen pensamiento científico. ¿Saben qué más tienen? Inglés colmiras a la certificación. Tienen un año y medio de investigación para formarse en proyecto, en diseño, en evaluación de proyecto. ¿Qué es lo que estamos pidiendo que suceda en las aulas? Entonces, tenemos que tener esa formación de nuestros maestros y de nuestros profesores para que después repercute y la puedan desarrollar. Todo eso que lo veníamos discutiendo hace más de una década no pasa. ¿Saben qué otra cosa está pasando? Y con esto redondeo. Hacía 10 años que no había concurso para directores de centros de formación docente de este país. De distintos, voy a poner el IPA que la gente conoce, voy a poner, hace mucho tiempo que no había los institutos de formación docente, los centros regionales y profesores. Muchísimo tiempo. Bueno, el primero de marzo van a tomar posesión muchos docentes que concursaron y que ahora van a tener estabilidad y posibilidad de profesionalización en sus cargos. La duda que me queda sobre todas estas novedades es efectivamente si tuvieron tiempo los docentes para incorporarlas, no es esto que decía Nico más temprano porque como lo decíamos recién, fue muy rápido el proceso. Entonces se van a enfrentar a cursos y a clases, ¿pudieron incorporar toda esa información, todos esos cambios? Yo creo que el docente, como dije, tiene una formación de base, el docente además tiene un desafío profesional y ético que es formarse para afrontar los nuevos desafíos, no sólo que la transformación curricular pone sobre la mesa, sino que el ejercicio profesional implica en forma permanente. Nos pasa a los que tenemos distintas formaciones, ¿verdad? Permanentemente me tengo que estar formando, viendo qué pasa, cómo evolucionan las cosas. Y además, nosotros vamos a tener acompañamiento a docentes y vamos a tener formación a docentes. Y esto es un proceso incremental. Comienza ahora en marzo y se va a seguir desarrollando en los sucesivos. Y en este sentido, ¿ustedes hicieron algún balance del aprovechamiento de estas instancias de capacitación? Ya está claro que la asistencia docente está de acuerdo a la esperada, pero ¿hay algún aprovechamiento de estas instancias para saber cómo se están dando las capacitaciones? Bueno, nosotros abrimos los liceos ayer, ¿no? Ayer fue primero, si no me equivoco. Ayer abrimos los centros educativos de media. Ahora, entre unos días, comenzamos a abrir nuestras escuelas. O sea que ahí está previsto la previa, el inicio de las clases, el trabajo de estas temáticas. El abordaje. Va generándose los proyectos que los centros educativos van a establecer. Muchas escuelas de verano que están trabajando hasta el 9 y 10 de febrero ahora han trabajado la transformación curricular. Me consta, me han mandado colegas las notas de lo que están haciendo, trabajando con los niños. Y a partir de la previa al inicio del año vamos a tener esos insumos y la planificación por cada centro. ¿Y el mecanismo de acompañamiento al docente o de control de lo que se dicta va a ser un sistema similar al que existía antes de inspectores y tal? O sea, hay una novedad. Yo creo que más que control es acompañamiento, supervisión, establecimiento de pautas de trabajo. a partir de lógicas diferentes. ¿En inspectores, en directores? Nosotros no queremos cometer algunos errores, dejar afuera a los inspectores, dejar afuera a los directores. A ver, nosotros tenemos 440 inspectores que son la reserva técnica de la educación. Han llegado ahí por llamado y por concurso. Yo me voy, ellos van a seguir. Los directores, que tenemos 2.790 centros más los subdirectores, lo mismo. Es gente que llega por su esfuerzo, por su profesionalismo, por su dedicación. Son los motores fundamentales para este cambio. Pero eligen, eso iba a preguntar, porque cuando hablamos de concursos para algunos centros como el IPA, ¿no incluye a los liceos director y subdirector de los liceos? No, eso no es por concurso. ¿No es por antigüedad? No, 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 pero ahora nosotros, el año pasado, tomaron posesión, concursaron y tuvieron derecho a efectividad, 700 maestros de primaria. En las escuelas unidocente, le digo a la gente para que tenga una idea, ¿cuántos años hace que no había concurso? 11 años en las direcciones de escuelas rurales unidocente. El año pasado efectivizamos a docentes todos por concurso y este año por primera vez la educación tiene un cronograma de concursos para que la gente, los docentes puedan hacer su proyección de carrera. 2022, 2025 y este año vamos a tener concursos para directores de liceo para directores de UTU y van a ser concursos de oposición, de méritos con evaluaciones correspondientes. ¿Para cuántos liceos? La totalidad. Todo el que esté vacante lo vamos a cubrir por concurso en la medida que se ha optado. Y otra noticia que es muy importante... ¿Qué se va a hacer de acá en adelante para todos los directores de liceos? Hasta mientras nosotros estemos en el 2025 establecimos el calendario de concursos para que no quede supeditado a los concursos en épocas electorales para que la gente sepa y diga bueno, los concursos están acá, acá, acá yo puedo ir por acá puedo ir por este otro lado y también le digo a los docentes a los docentes egresados que hace años que no hay concurso para los egresados de biología y de tantas otras disciplinas en secundaria va a haber concurso para que puedan tener derecho a efectividad y para que puedan tener estabilidad y profesionalismo en sus cargos. ¿Cómo y cuándo va a ser un buen momento para evaluar que la transformación educativa ha marchado de acuerdo a sus objetivos? Porque la transformación en sí es un medio no es un fin el fin es lograr una mejor educación bajar los niveles de exerción en la educación media etc. ¿Cuándo va a ser un buen momento para poder pasar raya y decir bueno, esto funcionó? Evaluación permanente uno de los problemas que tenemos en educación saben cuál es y que nosotros lo vemos atacado desde el principio es que se diseña una política y no va acompañado ese diseño de una evaluación desde el comienzo porque no todo sale como uno espera que salga y hay imponderables hay vicisitudes hay necesidades que se van gestando y se van generando con la implementación hay que entenderlas atenderlas y analizar el curso de acción y cambiar lo que haya que cambiar nosotros nosotros con los centros espínolas así lo hemos hecho una evaluación desde el principio incluso ahora hemos pedido al INED que los evalúe para ver todo lo que está en marcha y las cosas que hay que cambiar las cosas que no están del todo bien las que hay que atender lo mismo nos pasa con las tutorías estamos evaluando miren yo les voy a contar una cosa que es bien importante y que va enmarcada en la autonomía de centros que tantas veces se hable las tutorías antes primero en UTU no existían tutorías las tutorías que se hacían o sea acompañamiento sobre todo académico a los estudiantes con mayores dificultades la hacíamos los profesores en nuestras horas de coordinación bueno ahora dimos horas extraordinarias a UTU para que pudieran haber tutorías que no había pero además ahora en secundaria y en UTU también y en primaria hay proyectos diferentes entonces ¿qué es lo que pasa? en la escuela en el liceo la UTU analiza diagnostica cuál es su problema presenta una propuesta de atención a su problema y a los estudiantes que tienen dificultades y se le dan las horas para que las distribuya entre los docentes que participaron de ese proyecto para atender ese problema como era antes se daba centralmente y a veces se necesitaban y a veces no se necesitaban ¿y por qué lo digo? porque recorro el país porque hablo con directores porque no estoy sentado en un escritorio montevillano entonces esas son las cosas que están empezando a cambiar hay mucho más autonomía de los centros en un proceso que además nosotros requerimos obviamente seguir adelante en esos cambios me queda una pequeña una pequeña duda nada más me consta que hay muchos padres y madres que todavía tienen mucha incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar con sus hijos cuando empiezan las clases en marzo cómo se les va a enseñar de qué manera ellos van a aprender de alguna forma y por más que usted venga acá y lo explica ahora después vamos a las redes sociales o escuchamos lo que dice FENAPES y está este permanente choque de relatos al cual estamos acostumbrados que confunde de alguna manera me interesa saber si tienen previsto una comunicación específica dirigida a las familias para esclarecer estos puntos de cómo va a transitar este primer año de transformación educativa a sus hijos estamos trabajando para generar un proceso de intercambio y de comunicación con la familia mucho más fluido está en el reglamento de evaluación nuevo que aprobamos instancias de encuentro con las familias mucho más en forma cotidiana mayor involucramiento es necesario la pandemia nos lo demostró y también una presentación digamos a ver cómo podemos decir una presentación más global de cuáles son los cambios que van a impactar por ejemplo ¿por qué Liceo y U2 van a tener ciencias del ambiente? ¿por qué ahora pasamos a ciencias de la computación con alfabetización digital con programación con robótica en todo el currículum desde la inicial hasta los 15 años? ¿qué impacta? ¿qué implica? por ejemplo la lógica de talleres que fueron tan debatidos asignaturas talleres posibilidad de que el estudiante opte de que haya rotación entre arte ciencia ciencia arte todo eso son procesos de cambio que realmente hay que tener una comunicación pero no solo de la centralidad aquí juega un rol muy importante el centro educativo los docentes los equipos de dirección y que la familia reivindique su derecho a estar informada tiene que estar informada y ante una duda hay que darle la información y si el centro educativo no cuenta con la información para eso están los equipos inspectivos para eso está todo el staff que la educación tiene a lo largo y ancho de todo el país una pequeña acotación respecto al tema de las tutorías porque hablando con directores y subdirectores con los que he conversado recientemente y que no responden a FENAPES ustedes tienen muchos enfrentamientos con FENAPES se quejan de que le faltan equipos falta equipos multidisciplinarios faltan acompañantes faltan psicólogos asistentes sociales para dar contención a una realidad social muy compleja en muchos liceos es cierto y ahí se va a invertir va a mejorar nosotros secundaria ya hizo un llamado para 50 psicólogos nuevos UTU está en el proceso de contratación de psicólogos nuevos también lo que yo sí le digo a los directores o a los equipos cuando vienen es imposible pensar que nosotros tenemos 2.700 centros que vamos a tener un equipo multidisciplinario por centro hay que trabajar en dos cosas y voy a decir tenemos más de 500 profesionales vinculados al área en la ANEP más de 500 ¿no son suficientes? no ¿hay que profesionalizar su gestión? sí hay que acompañarlos hay que profesionalizarlos también no hay duda hay que convencer a los que otorgan el dinero que Uruguay necesita invertir en esto pero por supuesto pero además ¿por qué necesitamos invertir en esto? no solo porque tradicionalmente se sabe que es así sino porque es una consecuencia lógica de la pandemia el tema de salud mental el tema del aislamiento que los estudiantes vivieron la necesidad de vincularse entonces estamos invirtiendo en eso hay que mejorar eso y también hay que mejorar el trabajo en redes porque hay organizaciones públicas y de la sociedad civil que tienen expertise que saben de eso entonces la educación tiene que interactuar y complementarse ¿le pone de presión la situación que atraviesa el partido colorado para que renuncie antes de tiempo? no a ver no porque yo les voy a decir una cosa que es clara primero que tengo inhibición política tengo inhibición constitucional y no puedo hablar por eso formule la pregunta de esa manera y no puedo hablar del tema y lo que sí he dicho digo y diré estamos trabajando por este proceso de cambio educativo que es fundamental mi vida y la de tantos otros que están a lo largo y ancho de todo el país está concentrada en este proceso de transformación educativa que es fundamental necesario e imprescindible y por eso para redondear una cosa que me parece bien importante le pido a la gente que cambie el miedo por la esperanza la esperanza de que el país comienza a transitar en lo curricular en los planes en la enseñanza y en el aprendizaje un proceso de cambio fundamental e imprescindible y que va a seguir avanzando en otras cosas que ya veníamos desarrollando y que resultan también fundamentales para atender la inequidad interna que aquel que nace en un lugar que no eligió nacer por lo menos igual y un poquito en las oportunidades para hacer en la vida lo que quiere ser Robert Silva Presidente de Goycen muchísimas gracias por esto gracias a ustedes y que tengamos todo un excelente año muchas gracias nosotros hacemos un corte al regreso un corte al regreso